Que bonito foto musical, damas y caballeros en este programa Vámonos con lo nuevo, nuevecito dice Todos los que locos de la cumbia, playa del sabor, publicidades, aurora Toda la banda de la zona sur, lo que sí, en este programa Saludando a mi canal, el famoso Tijeras Que ya nos está acompañando en este concierto musical para todas las Chocosarrampas, de sonido fantasía Mi canal, el famoso Perro, el largo del gato y el famoso Pantel en este programa Que bonito suena mi canal, prendita récords, el famoso 9-2 El tema que se llama Siempre te amaré Escucha Y como dice el Chanky's Voice, esa no Y con sentimiento Sale La diferencia Venga la guitarra dice Y canales vamos su paquito Esa noche Como dice Que bonito el amanecer Que en mis brazos siempre te asoñé Toda la banda de Chivalhuacán Si adanes a todos los famosos cachorros Sonido lady dice Yo no quiero que tú me entiendas Que de tu amor siempre cuidaré Nunca te fallaré Se llama Siempre te amaré Pero que tú comprendas Correcto y sabor Que de tu amor siempre cuidaré Siempre te amaré Niño Ponce Chanky's Voice Grupo La diferencia Es el grupo La diferencia Es el grupo La diferencia Y sonido Chanky's Voice Sí Venga la guitarra dice Cuando estás conmigo No Voy a fallarte corazón Y compadre el sonido En esa manía Toda la banda dice Yo solo quiero que tú me entiendas Que de tu amor siempre cuidaré Nunca te fallaré Echale sabor Quiero que tú comprendas Que de tu amor siempre cuidaré Siempre te amaré Mira que sabor Omar Niño Y hueco El famoso López Y carnal de Jonas El poquitito Chanky's Voice Niño Ponce Chanky's Voice Sabal Ana Lebrendita Records El famoso 9-2 Como dice Yo solo quiero que tú me entiendas Que de tu amor siempre cuidaré Nunca te fallaré Te llamas siempre te amaré Toda la familia Mastal Calderón sí señor El O-9-5 El Chanky's Voice Gózalo 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 Frenita Records Sonido Chanky's Voice Esa noche dice El famoso Dive Que locos en la cumbia Playas del sabor Niño Ponce Chanky's Voice Gózalo Último cachito en el cebo Sonido Chanky's Voice El famoso Cholo mi compadre Como dice Ya nos acompañan La famosa Rosy Rous Que milagroso Se va Queridos amigos Nuestro nuevecito De Chanky's Voice Siempre te amaré Dedicado para mi carnal Bredita Records El famoso 92 En este programa musical Dice Una mariposa Una paloma Un saludo para la chava Más hermosa Maica Oliver de parte Te vi ganar El famosísimo Bonnice Estás escuchando A los Chanky's Voice